¿Cómo te verías vos con otra más? ¿Otra hija más? No, no, no. Capaz que ella estaría contenta. ¿Sí? ¿Dónde te está? ¿Sí? ¿A mi hija? No, es difícil no banquinear en esta, ¿eh? Tengo como un miedo de lo que me voy a decir. Ella se implantó otro celo. ¡Ah! Una señora. Sí. No hay dos sin tres. ¿Tiene tres? Con mucha ocurrencia el graf. Como el tercer ojo. Ella tiene la tercer... ¿Qué? Lola. Lola. Bueno, se puso una tercera. No, déjate hinchar, chicos. ¿Esto es verdad? ¿En serio? Esto está dibujado. No, no puede ser. No puede ser. Una joven de 21 años en Estados Unidos se sometió a cirugía de ese tipo para buscar ser la protagonista de un reality show y para alejar a los hombres. Ella dice que se siente muy feliz por haber tomado la decisión de operarse. De la noche a la mañana, Jasmine Tridevil se hizo famosa en la web porque trascendió su situación médica. Mira, me hice una cirugía para alejar a los hombres. ¿Para alejar a los hombres? Sé que suena loco, pero no quiero tener más una cita. ¿Pero qué significa para alejarlos? ¿A los hombres les da impresión esto y no quieren ya cuando les alcanza? Y, viste, sí, hay un chiste que si te gusta la mujer con mucha, así, con más de dos, me impresiona. A ver, ¿qué pasaría con los hombres de acá? Gasté 20 mil dólares en el procedimiento. Pero esos chicos, no, no, no. Es verdad. No me digas. Tiene que llamar a más de 50 doctores. Parece un pulpo. Fue difícil encontrar a alguno que lo haga y que no rompa su código de ética. Un pulpo, pero en vez de brazos tiene... Le faltan cinco porque tiene ocho el pulpo, ¿no? Escuchá esto. Mi mamá, cuando me vio, corrió a la puerta. Ahora no me habla. Tampoco deja que me hable mi hermana. Mi papá tampoco está feliz. Está avergonzado, pero lo aceptó. Goma, 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 goma. ¿Te acuerdas de ese personaje cuando éramos chiquitos? Muy bien. Gachi Ferrari. Goma, goma, goma. Un horror, chicos, esto. Para mí... Uy, pará, pará, pará. De esta situación que se vio en este momento. Sí, sí, nos miraron como que estamos hablando. Goma, 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 goma. Y se vieron Juancito en cámara. Y Larissa se miraron como haciendo... ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Goma, goma, no tienen infancia ustedes, viejo. No, no. ¿Willi Baterola? ¿Willi Baterola? Ah, Willi. Sí. Qué bárbaro. Con Gachi Ferrari era, creo. No, Gachi Ferrari tenía el perrito acá. ¿Me lo dices? No, goma, goma era... Qué bárbaro. Bueno. Bueno, ha pasado. Y la señora. Goma, goma era otro y la señora. Y la señora también. Sí. Bueno. ¡Horala! ¿Qué pasó con So Much? El video de Show Gomes tiene novia. ¿En serio? Tiene movia. Ah, ¿finalmente sí? Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién es la movia? Es rara la situación. ¿Quién es la novia? El amor es así. Mírelo. A ver. Perdón. Primero quiero decirle algo. Acá casi está... No voy a decir terminantemente prohibido. Casi terminantemente, porque acá con los dos productores saliendo con bailarinas del canal, es muy difícil decirle está terminantemente. Pero casi que está prohibido salir con coach, bailarinas, para los participantes. Y acá me encuentro que usted... Usted está de novio con la señorita... Entonces, bueno, queríamos saber, ante todo, si conocía ese estatuto... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Usted no puede... Primero, no puede salir con la señorita. Usted reconoce públicamente... Ella acaba de decir que está saliendo hace semanas, 10, 11, 14 días. Yo me llamo Chillo y soy bailarín del freestyle. Ah, ¿usted es Chillo? Chillo. ¿Lo conoce al bicho Gómez que sale con la señorita Pécolo? No tengo ni idea de quién es. Ella está enamorada, acaba de decir, del bicho Gómez y lo conoció haciendo un truco acá, se trabó en un truco, se acercó y ahí fue el momento del acercamiento. ¿Usted no sabía nada de eso? Nada. ¿Y vos qué sabés esto? ¿Con tu hija recién? Mire vos. ¿La podría ir a saludar, por favor, Chillo? Por favor, la voy a acompañar. Por favor, adelante. No, no, por favor, adelante. ¿Le podría dar, eh? Por favor. Perdón, pero le quiere dar un rabito. Mira. Ay, bolito. ¿Qué le dice usted? Perdón, me voy a poner acá. Muchas gracias. El señor Chillo no conoce al bicho Gómez, pero... Horrible. Horrible que no lo conozca. ¿Y qué fue lo que la enamoró a usted o le gustó del bicho Gómez? Lo que más le gustó. No, eso es una incertidumbre total. No, 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 no. No, no, no. Te amo. Muy bien, qué lindo. Que viva el amor, eh. Con la primavera. Donde no hay amores entre Paula Chávez y Silvia Nascuero. Ah, muy bien, sí. No, no metas el dedo en la llaga porque eso es feo. Mientras escuchamos la cortina del showmatch. Muy bien. Paula Chávez se lleva para el traste. Sí. ¿Qué va a decir? No, se lleva para el traste con Silvia Nascuero. Silvia Nascuero está ahora en el showmatch o no sé. No, no, está conduciendo la cocina del show. Ah, y son medio claros. Claro, son las dos. Es una rivalidad porque son las dos conductoras de la empresa. Igual viste que Silvia Nascuero no se lleva bien con nadie, generalmente. ¿Viste? Silvia Nascuero es como algún puntito negro ahí, como que nadie se la banca. Pero bueno, Paula Chávez tampoco se la banca. Y como justo está dentro de la empresa, viste, todo sale a la luz. Y ayer, ¿sabes qué? Tineri se lo echó en cara. Ah, ¿para ahí? Claro, Tineri se lo echó en la luz, Paula Chávez. Dijo, ah, ¿sabes qué? Paula Chávez no invitó a Silvia Nascuero, que es de nuestra empresa. Ah, ahí, mirá. A ver. Esto sí va. Paula Chávez que hoy tiró una bomba impresionante. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y bueno, siempre en un casamiento, ¿dónde está el problema? No en los que vamos como invitados, en los que van, no van invitados. Oh. Y la bajó, cosa que me dio, la verdad, por eso no viene más. ¿Qué dijo? Increíble, la bajó a Silvina Nascuero, dijo, a Silvina Nascuero no viene a mi casamiento, dijo Paula Chávez. ¿Pero por qué? Me quedé sorprendido, realmente. ¿Cuál es el motivo? Que no vaya a Yudica, está bien, pero que no vaya a Silvina Nascuero, que trabaja acá. ¿Por qué? Tremendo. No la bajó porque nunca la había subido. Claro, pero bueno, es conductor acá de la casa, es, es de la casa. Eran amigos. Eran amigas, la verdad que fue un baldazo yo, en un momento me hice el, ¿cómo es? El Iced Bucket Challenge. Tiene un balde abuelado fue para mí. En mi casa me quedé así. Ahí estaba. Palito para Paula Chávez. Si estaba Paula Chávez era más picante. Pero escuchá, cada uno puede invitar a quien quiera a su casamiento. Sí, pero qué lío hacer la mesa, ¿no? ¿Cómo? Qué feo. Qué lío hacer las mesas en ese... Está mal lo que hizo Tinelli. ¿Está mal lo que hizo? ¿El escrache público? Sí, está mal lo que hizo Tinelli. En su casamiento cada uno puede invitar a cualquier, a quien quiera, le puso presión ahí delante de todo el mundo. Qué lío hacer las mesas, ¿no? ¿Ese casamiento? No. Sí, que no. Tinelli, a ver, ¿en qué vas a mostrar Tinelli? ¿En qué vas a mostrar? En la principal, en la segunda, pero muy lío. ¿Esos chupamedias o es porque se lleva bien? No sé, chupamedias, ¿sí? Ah, bueno, directamente. Perdón, ¿qué hiciste en la principal? ¿En la principal? Claro, va a estar en la mesa uno. En la principal, en la mesa... Y al lado del baño no lo vas a mandar al baño. Ah, pero mesa uno, mesa dos. ¿Sí? Están los padres de uno, los padres del otro y Tinelli. Oh, digo, aquí. Me gusta una cosa, pero no porque se lleve. ¡Sí le debe la vida! Es el jefe. Yo cuando me case... La vida le debe. Escuchame, cuando me case te voy a poner a vos en la mesa número uno. ¡Ah, no! ¡Ah, bueno, en la uno! Bueno, es que no va a pasar nunca. ¿Qué pasó con Solita? Con Solita. Y Solita, mientras, no sé, es lo más. Solita es lo más. Esta incorporación de Solita es lo más. Pero bueno, ayer se confundió un personaje con otro, un bochorno. Un bochorno, pero después véanlo, porque la verdad es para ganar. Se confundió a la gente. Se confundió a Brinderspear con Black Eyed Peas. Un bochorno a Solita. A estudiar Solita, porque el Google no te funcionó. Bueno, pobre Solita. Bueno, está bien, pero... Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos, sigamos, sigamos. Ricky Martin, nuevo disco, nuevo tema. Y las fanáticas están a full, claro. ¿Por qué? Estrenó un nuevo tema que se dio a conocer ayer, claro, en este nuevo álbum que se va a... ¿Pues es el tema de Jennifer Lopez? ¿Qué? El video de Jennifer Lopez. Ah, no, bueno. ¿Has visto no sé qué? Ah, ¿vos querés ver eso? ¿Vos querés ver eso? No, no, yo ya lo vi, porque lo vi ayer, lo vi todo el día lo que pasaron, pero... No, querido, ya vi. El de Jennifer Lopez no lo pusiste y pones el de Ricky Martin. Bueno, el de Ricky Martin, porque es Boricua, es nuestro amigo, Ricky Martin. ¿Quién es? No, no es caro. No te hagas el pillo, porque yo te veo cada vez que vos haces cara a cámara, ¿eh? No me pelés. Pero bueno, vamos a ir con Ricky Martin, porque las fanáticas de esta hora están a full, con Ricky Martin y los bandos de Ricky Martin. A ver... Escuchemos un pedacito cortito, ¿quieren? Porque la verdad, siguen el álbum del próximo año y ya, esto es un adelanto. A ver. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés. ¿Vos, vos, 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 mon amour, dites-moi. Sé-moi que a pé, vos pactes du'ma, y vos te brilles, je te diré au revoir. Bueno, muy lindo. Me encanta, ¿eh? Sí, son todos iguales. Son todos iguales, pero son todos éxitos. Sí, sí, ni hablar. Ah, bueno. Tienen ritmo, pero este es muy parecido a cinco temas de Ricky Martin. Equipo ganador no se modifica, dicen. Eh, puede ser, puede ser. Ah, mirá, escuchá, equipo ganador no se toca. Esa de fútbol, ¿eh? Esa de fútbol, claro, ahora como a River, no se toca. Papelones, así como los que hacés. Vamos, dame dos. Vos con papelones podemos hacer uno acá. Nosotros nos podíamos levantar todos los días. Acá se ha decidido, dale. Claro. Bueno, vamos a ir con uno internacional, en Alaska. ¿En Alaska? En Alaska. ¡Qué fresco, viejo! No vamos a callar, qué fresquito. Pero ¿por qué? Porque una conductora dejó plantado su programa en vivo. Es como que nosotros renunciamos al aire en vivo directamente. Así, directamente. Bueno, pero en este caso sucedió en Alaska. Volvé. Así se fue. Directamente la muchacha. ¿Saben por qué? Yo me fui, no estoy. Claro, porque ella bancaba, ella banca en realidad la legalización de la marihuana. Tiene una empresa de marihuana justamente para uso medicinal y parece que iban a lanzar un informe que estaba en contra en el noticiero. Y bueno, miren lo que pasó. Dejó gartando a todo el noticiero. Miren. Now, everything you heard is why I, the actual owner of the Alaska Cannabis Club, will be dedicating all of my energy toward fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska. And as for this job, well, not that I have a choice, but fuck it, I quit. All right, we apologize for that. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, porque lo que decía la primera periodista es, ella ponía todas sus energías en su vida para legalizar la perigua en Alaska y era una pelea que tenía, que tiene como una cuestión de vida y que este informe iba en contra de sus opiniones. Por lo tanto, yo renuncio y se fue. Y después la otra periodista dice, después la periodista, la conductora creo que era, dice, bueno, Apolo ya dice, disculpa por eso y sigue. Bueno, acá están pidiendo que hagamos un homenaje. No sé. Me acaba de decir este, este que está acá, que quiero que enfoques con esa cámara acá al cámara que no le gusta, acá este, este. No, a mí no, yo no dije nada. Me acaba de decir Juancito, que es nuestro, está medio lento el tema, vení, vení que está lento porque... Vení, Juan, metete, ahí está, ahí está. Juancito que está medio, acá está, ¿dónde está? Para atrás, para atrás. Pero Dios mío, escuchame una cosa. O sea, Juancito me dijo que haga un homenaje a la conductora y que renuncie yo también. Mirá, parece la CNN como sale, chicos, así. ¿Cómo inicia? ¿Y? Sí, igual. Tacala. Pará, mirá qué buen plano ese. Otro papelón, otro papelón. Bueno, ahorita, otro papelón. Bueno, no renuncia, Castillo, se queda, eh, Castillo 9. Este fue acá en un cable de Argentina, el que viene ahora. Este sí, esto es en A24, A24, tremenda pelea, pero la, y esto fue genial. Bueno, no sé si para la gente de la empresa, pero sí, fue genial para todos los espectadores. Porque David Cablin, ¿lo tenés? Sí, David Cablin. Bueno, conductor, la verdad que ha hecho muchísimos programas por todo, por toda la tele. Pero se peleó con una de las panelistas, eh, Daniela Katz. Ella había sido la subcampeona del programa de Polino del verano, ¿te acordás? Eh, donde buscaban una notera, bueno. Ya que aquí es este que no conozco, es buenísimo. Bueno, no importa, pero es una pelea muy picante, en pleno vivo. A ver, ¿la tenemos? Sí, la tenemos, fíjate, se va bien, así después lo repetimos. No, me gusta esto. Pelea, pelea. Tommy. A ver. Eh, no quiero ser mala, pero mirá que con brillantísima en el verano de Carmen Barbieri. No importa, no importa. De Carmen Barbieri y de Moria. Vos tenés la juca, vos tenés la juca, vos querés hacer deportes, dejalo terminar a Tommy, dale. Una cosa, no, cortito, un cortito. Pero puedo opinar también. Pero sí, pero si no lo entramos con todo, los quiero que entran todo. Una cosa es Susana, una cosa es Susana y otra cosa es Moria y Carmen. Susana hace 23 años que no desembarca en teatro y es una diva absoluta que va a convocar muchísima gente en teatro. River Boca, eh, ¿qué pasó? No, vamos a hablar primero del caso de Juana Gutiérrez porque la semana pasada estábamos desarrollando el tema sobre la enfermedad, sobre este cáncer del testículo izquierdo que tiene y todo lo que conllevó con la enfermedad. Me parece que es algo importante para destacar. Y también los que hablaron fueron Roberto Nani, jugador de la entidad, y también Cubero, en un homenaje muy lindo y unas palabras conmovedoras para el jugador. Si están, las vamos a escuchar. ¿Están por ahí? Bueno, en otro momento vamos a escuchar, pero bueno. Dale, dale, tratemos de no pedir lo que no tenemos. Please, por favor, pido mil disculpas. No, no, directa, no, espera, directamente, no hablo más, es que no hablo más, no, no, sigamos, sigamos. No, porque ya me... No, perdón, perdón, no es el lugar donde tenemos que discutir esto. No importa, ya me puse en una situación incómoda. No, no podemos... No, no se lo va a discutir. Pero a ver, que el conductor me falta el respeto al aire. No, no, perdón, no es... No importa. No, 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 no es el lugar para... Yo me merezco el mismo respeto que vos. Daniela, 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 no es el lugar para... Yo me merezco el respeto. Pido mil disculpas. Yo me merezco el respeto. Es así, cualquier persona merece respeto Yo estoy hablando, vos me maltrata Yo después tengo que salir al aire Daniela, por favor, te pido, estamos al aire Te pido por favor, respetemos primero a la audiencia Soy un ser humano Daniela, por supuesto Soy un ser humano y me merezco respeto Daniela, estoy respetando tu tiempo Respeto a la audiencia, pero vos a mí no me respetaste Quisiste hablar nervioso, estoy temblando Daniela, no es el momento ni el lugar Estamos al aire Listo, me parece algo Yo simplemente quise que respetes a tu compañero Yo lo respeto perfectamente Señores, vamos a seguir con Te pido una pausa Mil disculpas a la audiencia Estas son cosas que no tienen que pasar en la pantalla Yo pido mil disculpas Vamos a hacer una pausa aquí Y al regreso estamos con más Mediodía Más que Noticias Qué bueno habrá estado el corte Tremendo Escúchame, nena, qué es No, escuchame, esta chiquita Escúchame una cosa Y después cuando volvieron del aire Porque cuando volvieron del aire estaba todo Hola ¿Qué pasó algo acá? ¿Qué pasó acá? No pasó nada No pasó nada Estamos todos como si nada Bueno, son cosas de la... Maltrato, dijo ella Vos me maltratás ¿Cómo? Dijo ella, maltrato Ella metió la palabra maltrato No, pero esa siempre fue problemática Esa es una mina problemática Convengamos... ¿Cómo sabes? Es una chica, no mina Primero ¿Cómo sabes? Qué feo que digas eso En un fardo se disemina Escuchame una cosa Es una chica problemática No, no le digas ¿Habla de deportes? Sí, no, en realidad hace un poquito de todo Hace como un menjumbre Nada, entonces Es como que yo hago deporte No hace nada Bueno, en fin No sea malo No, no es de maldad No hace nada No es de maldad No es de maldad Siempre es problemática Lo vimos en el reality de Polino Todo el año ¡Vamos a David Cablín, mi amigo! Vamos, Cablín, vamos Vamos, Cablín Tenés razón vos No, chicos Pausa No Pausa ¿Qué no? Pará, pará, pará Pará que me voy a pelear con vos No tenemos los datos Cómo para evaluar Lo que vi en el aire Banco a Cablín Bueno, no sabes lo que pasa Fuera del aire No, está mal Banco a Cablín, Nuria No me atraques Porque sabés que me levanto acá Y me voy ¿Sabés qué? ¿Sabés que me tenés harta? Banco a Cablín No te creo Harta No te creo Chau Pausa Censura, Nuria ¿Dónde está? Está a mi izquierda Soy una mujer Y soy la conductora Así No Fuera Está faltando el respeto Fuera Al pasar el tiempo Hola, amigo Eh, amigo, ¿cómo andás? Te voy a hablar de un amigo Justamente, de un amigo Pablo Echari Porque declaraciones que hizo polémicas Por cierto, ¿eh? Él, un seguidor del kirchnerismo Bueno, dijo que prefiere ahorrar en dólares Directamente, ¿eh? Lo manifestó ayer en una revista económica Dijo que él prefiere ahorrar en dólares Porque es la moneda, obviamente Que sirve para el ahorro Pero no es lo que le aconsejan de sus amigos No, por eso te digo Es polémico, ¿por qué? No es lo que él siempre va como diciendo, ¿no? Por el medio Acuérdate que él tiene una productora El árbol, justamente Que dicen que recibió bastantes obsidios del gobierno Justamente para hacer producciones televisivas Él dice que no Él lo niega para todo Pero lo que sí es que quiere ahorrar en dólares Quien no quisiera, obviamente, Pablo Echari Pero bueno, declaraciones en fin Bueno, está bien Está bien, obviamente Se la jugó Se la jugó Lo dijo Lo dijo ¿Cómo viajan en avión ustedes? Ay, no sé Sentada Con el cinto puesto Pero viajas y No vas a agarrar así Y respetas a la persona que está delante Obvio Era tuyo Sí O te tirás así No 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 Se inauguró todo un sitio Exacto Facebook, Instagram y Twitter Manos pasajeros escrachados Así que cuidado Si ustedes viajan mal Pueden ser los próximos escrachados Mira A ver ¿Qué es eso? Este es el pelo El lope El lope del de adelante Este es mío No 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 puedo creer este Escuchame una cosa Pero ese señor Qué raro que no le hayan dicho Señor, no puede viajar con el torso desnudo Este le saca la lagaña Bueno, eso está bien Está acostada sobre la mano Ahí está ahí Está en las pies No, esto es mentira Este es genial Este duerme al revés, chicos Está durmiendo al revés Chicos, pero eso no te deja Mirá este, mirá este Pero estarían esperando para salir Estarían haciendo No No puede ser Y esto es primera clase Esto es un bochor Sí, esto es un bochor Qué asco Qué sucio Pero perdóname Si quiero decir algo Con los pies así no puedes viajar Pasar la zapata y te dice Siéntate bien No, cuando ya estás en el aire Ah, no sé Sí, y con el torso desnudo Tampoco puedes viajar Hacía calor No, con el torso desnudo Bueno, mostrando los pequios Y el del pelo Le pasa el peino fino mientras El del pelo Unasquete, pero nadie te dice nada Qué no ayuda Es salir acá No, no, pero digo No te va a decir la zapata De recogerte el pelo Y pero justo la tele La tenían ahí, viste No podían ni nada No, el de atrás le tiene que decir Por favor Sí, yo le... Es un tema Los pies Perdón, perdón, perdón El que va del lado del pasillo Sí Los pies ¿Tira las piernas para el pasillo? No, lo tirás para el pasillo Y te lleva al correo No corresponde Claro, la comida Bueno, pero es el momento En que no está la comida, digo Otra No lo hace, usted se cuida, ¿no? Cuando vos salís Y te empezás a colgar Del asiento de atrás Para adelante Para salir No No Bueno, un poquito Un poquito Esa te la tenés que va Apenas te apoyas A mí me ha pasado Que se cortan las uñas En el avión No, que asquete eso Que se cortan las uñas Y eso, y eso Escucha esto Que no se puede subir Con el alicate No, claro Ah, guachín Perdón Si va con el bebé Y el bebé llora Mucho Ah, insoportable Mucho Un bebé es un bebé No, pero digo ¿Qué haces? No, digo ¿Qué haces? Si el bebé llora mucho No, pero tenés que hacer algo Tenés que por lo menos Y si te quedas así No, tratás O mientras podés Vas, caminás Y un poquito No, algo haces Está bajando Y bueno, no Ahí ¿qué va a hacer? Pero escucháme Yo no tengo la culpa De que vos seas papá Y el nene llore Escuchame Yo quiero viajar tranquilo ¿Cómo se portó uno Cuando viajó bien? Es impecable Muy bien Bueno, pero Nico Es impecable Cata también Vos seguro que te ponés Antifaz para ver Pero mirá No, querido Yo me pongo la gorra La justicia Perdón, tengo otra pregunta A ver Se lleva conchita Y los auriculares Y nadie los ve Los tiene que dejar Los auriculares Yo le digo ¿Qué no anda? La conchita No anda, no anda La conchita que le dan Para que se tape No andan No andan en otro lado No andan en otro lado Pero algunos se lo llevan igual Por llevarse lona ¿Qué no andan? ¿Andan? Mirá, mirá, mirá ¿Qué no andan? Sí, porque son las dos patitas Y le ponés una solanda Perdón ¿Y las frasaditas Que le dan para taparse Se las lleva? No, esa es de chorro Potente ¿El amigo? Eh, amigo Esa es de chorro Perdón, ¿Los cubiertos? No, ¿Los cubiertos? No Eso lo hiciste No, no Pero le estoy preguntando ¿Qué se lleva? Yo no me llevo nada De ningún lado Le digo ¿Qué se lleva? Chico, ¿qué no se lleva El shampoo del hotel y todo eso? Bueno, pero el shampoo del hotel No, no Pero te voy a decir algo El shampoo del hotel es tuyo Está mal si en el hotel Te llevas el toallón o la bata Pero el shampoo del hotel es tuyo Te lo puedes decir La conchita que me dan en el avión también No, no es tuyo Claro No, se ve bueno Rápidamente Por fe, uno preguntaron ¿Cómo sale esta de Riel? Habló Riel ayer Está mejor morena Obviamente está internada Por una infección Pero ya Todo calma Que ya está mucho mejor Morena Riel Bueno Gracias por todo La verdad que se portó muy bien Sí, muy bien Trajo información La mano llena de verdad Qué bueno Chao Vení, vení Vení Sí, buen martes Y si no lleva paraguas como Castillo Vaya por el cordoncito Vaya por el cordoncito Chao